Con ayudas humanitarias para el disfrute con sus familias, llegaron uniformados de la Policía Nacional a la vereda Tabla Roja, donde ciudadanos recibieron alimentos. A la Policía Nacional le damos los agradecimientos de verdad, principalmente sobre esta comunidad de San Marco. Esto ya que se trata de una población de población desplazada. De verdad, gracias por su gesto y a todos los empresarios que lo hicieron de una u otra manera, aportaron para que ellos hicieran esto una realidad en esta población de la vereda Tabla Roja, en el caserío San Marco. La empresa privada aportó su grano de arena en esta comunidad del caserío San Marco. Todos los que han aportado por parte del campesino, de las empresas que colaboraron junto a nosotros y mil gracias. Que nos han brindado el apoyo, ya que la gente aquí realmente estamos necesitadas, pero realmente no es para que de pronto con esto nos vayan a otro desamparar, que sigan llegando lo que más se pueda, el apoyo que más quieran, hasta aquí los recibimos con cariño. Población desplazada estuvo entre las familias beneficiadas de la entrega de ayudas. Ya son varias las entregas de este tipo que la fuerza pública, a través del área de derechos humanos y empresarios de Barranca Bermeca, realizan en la zona urbana y rural del distrito.